Bienvenidos a We Are Seat. Ricardo Pilla está grabando y mi nombre es Ariana. Ambos somos asesores de ventas en Seat Vallejo, en la ciudad de México. Y si tú quieres estrenar tu próximo Ibiza, Estai, Estas pueden ser tus próximas yares. Puedes contactarnos. Recuerda, nosotros estamos en Seat Vallejo y queremos apoyarte con tu trámite. Las promociones del mes de julio son bastante atractivas. Y bien, vamos a platicarte sobre eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los desprezos que pueden llevar de este hermoso Ibiza Estai es un bono de $6,373, cero comisión por apertura y el seguro gratis por el primer año. Estos bonos pueden ser a través de nuestra financiera, ya sea que sea un SEATOTAL, un crédito tradicional o, por qué no, un arrendamiento. Pero, si tú compras de contado y tú perteneces al listado de las empresas que tenemos de este lado, bueno, pues puedes tener un bono adicional. Así es. De hecho, podríamos ahí crear un mix interesante de, no sé, una tasa preferente del $11,99, más el descuento de contado o hasta el descuento que por trabajar en una de esas empresas, ¿no? Puede ser algo interesante, pero sin descartar la opción de la financiera, porque el ahorrarte seguro, comisión y descuento también está... es una buena cantidad la que te ahorras. Muy, muy bueno. Recuerda, estas promociones no son combinables. Si tú prefieres la financiera, no puedo darte seguro gratis, comisión por apertura y el bono que te ofrece por ser o pertenecer a las empresas de nuestra lista. Así es. Así es, que si tú compras de contado, sí podríamos manejarlo con la tasa del $11,99. Pero, quiero platicarte un poquito sobre las ventajas que tendrías al llevártelo a través de nuestra financiera. Y es que el seguro que se maneja en la financiera, te regresa siempre al taller de SEAN. Esto permite que nadie más o ningún taller que no esté autorizado por la marca ingrese dentro de tu motor, piezas, etc., ¿no? Así es, perjudicando la garantía. Entonces, bueno, el seguro de la financiera, como bien dice Ari, te va, sí, a responder en tema de garantía. Y algo importante, podemos meter aquí lo que es GAP. Sí, GAP es magnífico. Es dos años valor factura y tres años la devolución de deducible en caso de pérdida total, ya sea por robo o por siniestro. Es un adicional, no es obligatorio, pero si tú lo ves de esta forma, es una inversión. Porque ¿qué te garantiza el día de mañana si no tienes ahorita, a lo mejor, para pagar esos $200 más en tu mensualidad que tengas para pagar el deducible o la diferencia entre valor comercial al valor factura? Así es. Entonces, son buenos beneficios por la financiera. No lo descartas por escuchar acá tasa del $11.99 y demás. Sí, así es. Sí es interesante, sí es muy atractivo. Sí es muy atractivo, pero los beneficios que ofrece nuestra financiera de casa son magníficos. Así es. Y bueno, vamos a mencionarte algunos beneficios por llevarte un Ibiza Style 2021. Por ejemplo, en comparativa versus reference, ¿qué podríamos tener? Ok, yo creo que principalmente sería que es completamente eléctrico los vidrios, ¿no? Así es. Tenemos un techo panorámico. Enorme techo panorámico, que vamos a hacer una toma desde aquí abajo. Ahí está. Listo. Ajá. Contamos ya con faros de niebla. A ver, déjame, voy a los faros de niebla. Ahí están los faros de niebla. ¿Qué más tenemos? Y bueno, si tú eres un poquito más fijado y te gustan mucho, pues sí, las combinaciones. La iluminación en el interior es en color gris con tonos blancos y negro. A diferencia de la versión reference, que todo es completamente negro. Tenemos ya full-in, también, que es la conectividad del teléfono a tu pantalla. Quiere decir que vas a poder visualizar dentro de la pantalla desde Google Maps, Waze, Spotify. Y por qué no responder un mensaje importante de WhatsApp si es que te llega a través de los comandos de app. Sí, realmente está muy completo. Es una de las ediciones y yo creo que más se vende porque la diferencia versus reference en cuanto a precios no es mucha. Te llevas grandes beneficios. Techo panorámico, los rines, los faros de niebla, la pantalla que ya mostraste, los acabados de iluminación, el techo, por lo cual el habitáculo es más iluminado. Hasta me estoy desairando. Y recuerda, tuvimos una pequeña modificación hace unos meses atrás. Donde, bueno, los espejos ya se abaten completamente. De manera electrónica. Así es, ya tenemos aire bisona. Así es. Así ya no te peleas con tu copiloto porque la temperatura del aire es muy cálida. Sí, sí, sí. O muy fría, ¿no? De repente yo voy muy frío y me da como alergia. Entonces batallaríamos, ¿no? No sería la situación en este sentido de tener el clima independiente, ¿no? Tiene su beneficio. O sea, porque luego ves, oye, tiene bisona. Sí. ¿Y eso en qué me beneficia? Bueno, en ese sentido no vamos a discutir tú y yo. Los espejos que se cierran electrónicamente, si a lo mejor notas que no es un lugar muy seguro. Bueno, tú cierras el auto y se cierran los espejos. No llama la atención. Las nieblas cuando das vuelta de noche te iluminan hacia donde tú estás girando. Entonces tiene grandes beneficios el considerar esta edición, ¿no? Lo que sea el techo panorámico, que sea completamente iluminado, el interior, pues también sí te da un poquito de claustrofobia. No te gustan los ambientes tan oscuros. O eres muy romántico. Bueno, pues los aprovechas, ¿no? Entonces son grandes beneficios que empiezas a ver tangibles y dices, me conviene el estilo. Así es. Y bueno, digo, en este hermoso México donde nadie te avienta las luces altas, tienes un espejo. Eléctrico económico que realmente te echan las luces altas y se oscurecen para que, pues sí, no te crea el reflejo, ¿no? O sea, no tienes que usar, por irónico que suene, me tocó una persona que me decía, es que de noche manejo con lentes. ¿Por qué? Porque me desluman. Entonces no tendrías por qué aventarte unas cosas así, ni tan raras, porque esto se va a oscurecer de manera autónoma. Así es. También, obviamente, no podía faltarnos los sensores de lluvia. Sí, que ahorita que es julio, está lloviendo. Está súper lloviendo y en la mañana hace calor, luego hace frío y luego ya llueve en la noche. Que ahí tienes dos beneficios. Empieza a llover en la tarde y dices, bueno, los limpiadores entran en automático. Y vas viajando en la mañana y hace frío, volvemos al tema del clima. Como tiene un sensor interno de temperatura, regula la temperatura para que siempre vayas o cálido o vayas fresco, dependiendo cómo sea, pues, tu manejo, ¿no? Tiene muy buenos beneficios que empiezas a ver tangibles. De verdad, de verdad los tiene. Es una excelente opción. ¿Y el precio de esta unidad cuál es, Rich? De $319.900, pero como se mencionó al inicio, tenemos opciones muy interesantes de producción por financiera. Financiera aplicamos crédito tradicional, pagos anuales, sea total, leasing. Entonces, hay muchas opciones. Por medio de contado hay un descuento, por medio de, a lo mejor, tú laboras para ciertas empresas, como dijo Ari, tienes un beneficio adicional. Si a lo mejor quieres, este, de contado, pero vamos a llamarlo por banco, también tenemos esa opción por medio de bancos. Entonces, hay muchas opciones. Lo ideal es que nos contactes, nos digas cómo compruebas ingresos, a qué te dedicas, a lo mejor haces declaraciones. Tienes otro beneficio. Entonces, hay muchas opciones. Incluso el descuento suele ser mayor. Pero sí es importante que presentes la documentación completa. Así es. Para poder obtener estos beneficios, que cuentes con historial crediticio y que nos menciones al momento de contactarnos. ¿Cuánto es lo que tienes contemplado el día de hoy para realizar tu compra? Porque a veces nos llega a pasar que nos mandan, es que quiero una cotización. Sí, pero ¿cuánto tienes? Porque sobre eso nosotros trabajamos para poderte mandar a ti la información que se adecue a lo que tú buscas y también lo que se adapta a tus necesidades. A lo mejor tú buscas una mensualidad de 5 mil pesos, pero tienes 20 mil pesos en este momento y lo quieres a 24 meses. Bueno, ni siquiera la multiplicación sale, ¿no? Y ha pasado, ¿eh? Sí. Entonces, por eso lo mencionamos. O de repente, ¿cuánto es el mínimo? Bueno, más o menos 70. ¿Cuánto es lo menos? Pues más o menos, no sé, 65, ¿no? Por medio de banco. Bueno, ¿y cuánto es lo máximo? Más o menos cuánto buscas. O sea, menciónanos cuánto real tienes y nosotros lo chequeamos, ¿no? No nos preguntes cuánto es lo mínimo, cuánto es lo máximo. Dinos realmente cuánto tienes y lo ajustamos, lo buscamos. Claro que sí. Obviamente tienes que ser abierto porque no busques una mensualidad de 5 mil pesos y cuentas con 20 mil en este momento. O 40. Exacto. La mensualidad puede subirse mucho, obviamente. Entre menos se enganche, mayor es tu mensualidad. La opción aquí que te damos es aportaciones a capital o realizar pagos programados que se justifican a través de comprobantes de nómina, ya sea guinaldo, utilidades. Caja de ahorro. Son pagos extras, ¿no? Así es. Eso te puede permitir acceder a una mensualidad menor siempre y cuando el enganche sea el mínimo del 15%. Así es, pero con buen historial si manejas el 15%. Yo te recomiendo, déjate de muchas cosas, llévatelo por sea total, quieres algo cómodo, ahí está la opción. Quedan muy bien, ¿eh? Perfecto, chicos. Bueno, pues espero que esta información te sea importante. Si tú estás buscando a tu próximo SEAT, contáctanos si tú deseas realizar la compra directamente con nosotros. Pero bueno, lo importante es si nos contactas, somos de Ciudad de México, el trámite va a ser aquí. Así es. Entonces, ya dicho esto, él es Ricardo Piña, mi nombre es Ariana y nos vemos en el siguiente de... The We Have Seat.